Boy, let's not talk to gun, grab on my waist and put that body on me Come on now, follow my lead, come on now Rando Torres, Acapuchi DJ Contra la pared, que te agarre por el pelo, contra la pared Que te dé sin miedo, contra la pared, contra la pared Contra la pared, tú lo que quieres que te coja, contra la pared Que te agarre por el pelo, contra la pared Que te dé sin miedo, contra la pared No hay por rato, que te va a traer Hey, 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 aquí pasamos muñas por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA Concientas cajas y paipas que pedí en Ebay Con PR y el legal yo firmé la ley Fumando como es, no peo que whiska Las gatas quieren, pues no quieren frisca Vendo un bastón como el de la frisca El tofil y se queda visca Lo que te estás haciendo yo lo hice primero Deber ese novio tuyo es medio culero Yo ando por New York como un par de cuero Y fila de cuarto parte a estos cabrones se refiero Mala mujer, mala mujer Me dejaron cicatrices en tu toro Voy buscando una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti De lejos la vida y ella usando botellas No le importaba nada, solo quería bailar Le dijeron que me hay que ir a conocerla No sabe cómo parar Cuando su cuerpo mueve más Ella pide no conocer final No te dejo de mirar No me parejo tu detective Buscando huellas para encontrarte Y tu madre desaparece Tú y yo Y tenemos beso a la gente Y no sabes lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Y tú y yo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando a 100 horas Tenerla que mi mente controla Ya quiero hacerte lo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando a 100 horas Entiendes que todo es la que mi mente controla Ya quiero hacerte lo Pero ahora tengo el creepy 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 Que también tenemos Cus 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 Solo canta el gero Creepy 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 Con la baby gero Cus 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 Creepy 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 Con la baby gero Cus 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 Solo canta el gero Creepy 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 Con la puta gero Cus 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 The king of my ship Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, tú criminal, ah Criminal, qué criminal Basta la tu flow, mami, muy criminal Criminal, muy criminal, ah